Ozuna Ozuna Cantirrico Baby High Music J Mali Tanto así que ella pensó que el amor era para siempre Y ya tienes que confesar Dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres ver y dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres ver y dile Dile que lo nuestro es eterno Yo soy el diablo dentro de tu infierno Cuenta lo que pasa y siempre queremos vernos Dile que no podemos escondernos No, no, no Desde la escuela Decirte que te quita solo que te desvela No, no, no No importa que a él le duela Si cada vez que llego siempre se queda afuera Conmigo todo es diferente Con él es normal Te pierdas la memoria no me vas a olvidar Con él la noche es corta conmigo sin final Yo te lo hago bien Él te lo hace mal Que te gusta mi locura Conmigo te arrebata y viajamos hasta la luna Y ya que conocerme es una fortuna Porque yo te trato como a ninguna Dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres ver y dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres ver y dile Cuéntale como fue que lo hicimos Cuantos besos fue que nos dimos Desde el primer momento nos entendimos Que lindo lo que vivimos De verdad Que mi lengua fue un parco navegando por tu pie La realidad Es que yo soy tu dueño Ya lo tienes que entender Cuéntale como fue que paso Y que mi vida solo pa mi yo te quise Dile mas de lo que sucedió Que con amor pude sanar tus cicatrices Que si te sientes sola Nos vamos escondita Pero eso ya te cansa Y ahora tu me quieres que vienes con venganza Conmigo atreví y se atreve a correr la chanza Baby Que si te sientes sola Nos vamos escondita Pero eso ya te cansa Y ahora tu me quieres que vienes con venganza Conmigo atreví y se atreve a correr la chanza Baby Dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres que vienes con venganza Dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale como es que lo hicimos Que me quieres que vienes con venganza Y yo me quiero que vienes con venganza Y yo me quiero que vienes con venganza